Buenas tardes, les saluda la unidad de turismo, gracias a la alcaldía municipal por este gran apoyo que nos da a todas las mujeres emprendedoras de nuestro querido lindo Intipuca, donde estamos dando continuidad a esta feria gastronómica, donde puede usted venir a disfrutar de todos los ricos platos típicos 100% intipuqueños. Venga, conozca este rinconcito mágico de nuestro querido El Salvador. Intipuca tiene que ofrecer, ya que somos una zona costera, donde usted puede venir a disfrutar también de esas bellas playas. La playa del Esterón, también venir a disfrutar de un tour en gallas por los manglares. Hacete que bienvenido, donde usted puede venir a disfrutar de esta feria gastronómica cada 15 días. Así que bienvenido a nuestra linda gente de Intipuca y el mundo entero. Bienvenido, la linda gente de Intipuca les está esperando en este rinconcito mágico. Bueno, vamos a entrevistar una de las mujeres emprendedoras, ya que tenemos aquí a la señorita que nos está ofreciendo un producto muy bonito, así que lo vamos a dar a conocer. ¿Y cuál es su nombre? Me llamo Ángela López y yo trabajo en la bisutería. ¿Y cuál es el objetivo de usted de estar participando en esta feria gastronómica? Ofrecer el producto que trabajamos. Bueno, ya pueden ver, aquí la joven intipuqueña, pues les puede ofrecer estos bonitos pulseritas, aritos, donde usted puede venir y también puede lucir esa bella prenda. También tenemos otra de las mujeres emprendedoras, 100% intipuqueña, pues vamos a conocer un poco del producto que ella nos puede ofrecer. ¿Cómo es su nombre? Ves y mato. ¿Y qué nos tiene en este día, en esta feria gastronómica? Elotes locos. Bueno, ya ve que aquí están los ricos celotes locos, donde usted puede venir a disfrutar, no solamente en nuestras fiestas patronales, ya que las fiestas patronales pues se celebran del 1 al 5 de agosto. No solamente en nuestras lindas fiestas se pueden disfrutar de estos ricos celotes locos. Y que la señorita está preparando unas ricas riguas. Así que usted, si quiere venir a alimentar estos ricos platos típicos, están aquí pues la señorita, ¿cómo es su nombre? Jenny. ¿Y cuál es su objetivo de participar en esta feria gastronómica? Ofrecer el turismo, cosas buenas, típicas de nuestro país. Bueno, ya ven que aquí están en Intipucá, las ricas riguas. Así de que usted venga de donde venga, pues venga a conocer de estos ricos platos típicos, 100% intipuqueños. Tenemos mucho que ofrecer. Así de que si usted no conoce el lindo municipio de Intipucá, venga cada 15 días. Estamos aquí instalados en el Parque de los Inmigrantes, en el mero centro de nuestra querida ciudad de Intipucá. Así de que vamos a seguir conociendo cada día más y aquí también tenemos a otra señora que nos está ofreciendo. ¿Qué nos puede ofrecer usted? Panes de gallina india. Bueno, ya ven que ella tiene los ricos panes de gallina india. Indias, de esas gallinitas que andan corriendo en el patio, no de esos que tienen allá, hasta gatitos ahí, de varios meses. No, aquí es todo fresquito, natural. Para proteger su salud, es muy importante que usted coma estos platos típicos naturales. Vamos a seguir conociendo lo que estas jóvenes están ofreciendo en esta feria gastronómica. ¿Qué nos puede ofrecer usted? Pues la rica fruta, el mangueto de vinagre y otras frutas. Bueno, ahí pueden ver ustedes las ricas frutas que cada 15 días están aquí en la feria gastronómica. También vamos a conocer aquí a la señora Sandra. Vamos a preguntarle a ella qué nos puede ofrecer en esta feria gastronómica. ¿Cuál es su objetivo, ni a Sandra, de estar participando en esta feria gastronómica intipuqueña? El objetivo es que sobresalga nuestro pueblo intipuqueña con el plato típico que tenemos acá y yo les tengo el jugo natural de naranja que sirve como vitamina C. ¿Algo más que nos puede ofrecer? Yo veo que aquí está un caldecito. Se ve muy riquísimo porque está bien heredito. También le tenemos el agua dulce, que algunos la conocen como chicha, pero no es chicha, sino que es agua dulce. Bueno, ahí usted pues, ni a Sandra nos ofrece esta rica agua dulce. Yo ya la probé. Le garantizo que está muy riquísima, así que usted no se lo puede perder porque aquí en este rinconcito mágico de nuestro querido intipuqueña puede venir a disfrutar. Puede venir a visitar nuestras lindas playas. Como se lo dije anterior, pues intipuqueña tiene mucho que ofrecer.